¡Suscríbete al canal! Durante el tráiler se escucha la misión que la armera le explicó a Dean Jarin sobre el niño y de encontrar a los Jedi que tienen ese poder desconocido para el mandaloriano. Se nota que esta temporada será una continua búsqueda del planeta de la especie de Yoda o directamente de los Jedi. Se me hace difícil pensar que llegarán a encontrar el planeta porque eso significaría decir adiós al personaje del niño, por lo que veo más probable es que pudieran encontrar a Sokatano como tanto se ha especulado. Volviendo al tráiler, vemos la nave de mando en mal estado flotando por el espacio y cerca de un planeta y lo que parece ser una luna que presiento que será importante o directamente el planeta helado que se ve más adelante. El logo de Lucasfilm. Y ahora vemos a nuestros protagonistas en un lugar de noche y que parece sinceramente bastante peligroso. El canto que se escucha es muy parecido al canto mongol. Ludwig Coransson hizo un trabajo increíble con la banda sonora de la temporada pasada. Y sé que es alguien con mucho talento que traerá nuevos sonidos a Star Wars. Esto es especular, pero ojalá este canto sea de la banda The Who, quienes hicieron un tema para Jedi Fallen Order. De regreso al tráiler, esta ciudad tiene pinta de estar bajo la influencia de los Hutt y apuesto que es donde se hacen las peleas en el ring, donde se ven a los dos gamorrianos peleando con sus vibroachas. Aún recuerdo cuando Jon Favreau anunció la segunda temporada con una miniatura de estos luchadores. No se me ocurre el por qué Dean visita este lugar para hablar con el vicín llamado Gore Keresh, que le tiende una trampa con sus guardias. Tras la pelea obviamente ganada por nuestro héroe, creo que capturará e interrogará a Goreh como se ve aquí. Y ya que estamos, creo que vi los ojos de un Jawa y en los grafitis pintados en las paredes se pueden ver soldados imperiales, un droide sirviente por aquí, un Jawa y el símbolo de la rebelión. ¿Creen que sea una referencia a Sabine que le encanta el arte? Solo que ella realmente es una artista y no creo que esta sea obra suya. Ahora pasamos a las dos partes en las que sale el planeta Tatooine. En la primera se ve un morador de las arenas con un Banta, que se adelantó en las imágenes de la revista Entertainment Weekly. Y la otra de mando de nuevo en un Speeder, esta vez de mejor calidad supongo. Aquí mucha gente también está especulando que se puede ver el jetpack de Boba Fett e incluso su casco. ¿Tú qué opinas? Estaba claro que iba a volver al planeta por los eventos que pasaron en el episodio 5 de la temporada pasada. Siempre he pensado que Dean ya había visitado mucho antes este desierto. Es por eso que sabe hablar con los moradores y puede que conozcamos al famoso Cobb Band del que hice un video hace un tiempo. Como está buscando pistas de los Jedi, puede que también esté siguiendo los rumores de un Jedi que visitó el Palacio de Java hace 5 años. En las siguientes quiero juntar las partes que creo que son del mismo planeta helado que visitan. Mucha gente está especulando que puede ser Illum como nuestro amigo Alex. Realmente sería muy interesante que lo sea, pero sinceramente a primera vista no lo conecto con lo que vimos en The Clone Wars o Jedi Fallen Order. A excepción de esta entrada. Si busca a los Jedi tendría mucho sentido de que vaya a Illum. ¿Os imagináis que el niño tiene una visión del futuro donde ve que Illum se convertirá en la base Starkiller, pero no puede explicárselo a mando porque no sabe hablar? Otro dato que diré es que veo la nave de mando bastante destrozada en esta toma. Por lo que pienso que es después de la primera escena enseñada y en la que está entrando en la atmósfera. Con lo cual les apuntaría que este sería el planeta helado. Ahora pasemos al planeta de agua que deseo que sea alguna parte de Mon Cala. Esto porque se puede ver claramente que hay muchos Quarren y algunos Mon Calamari. También tengo curiosidad estas dos especies que no reconozco, pero me encanta este pequeño tanque o mochila con criaturas dentro. También vemos por primera vez a la luchadora y actriz Sasha Banks. Su túnica negra puede significar que está relacionada con el lado oscuro. No necesariamente sea sensible a la fuerza, pero podría pertenecer a los acólitos del más allá que son mencionados en la trilogía Aftermath. Y que son seguidores del lado oscuro. Mucha gente ya la ha relacionado con Sabine Grain como Jorge. Pero para ser sinceros, creo que Dave Filoni no enseñaría algo tan importante en el tráiler. Y por otra parte, creo que solo sería un personaje que no dura demasiado en esta temporada. Porque Sasha no veo que tenga tanta experiencia en actuar en películas y series como por ejemplo Jin Akarano. Lo que sí es que puede que nos dé mucha acción por su experiencia en la WWE. En el mismo planeta se subirán a un barco, que realmente me gusta esta idea como el tren que vimos en Solo a Star Wars Story. La pregunta es para qué necesitan este tipo de transporte cuando pueden usar una nave. A menos que Dean intente ir bajo el agua o alguna isla bastante peligrosa para ir en nave. Si al final no es Mon Cala, espero que sea camino. Sobre todo porque sabemos que el Dr. Pershing tenía el símbolo de clonación. Es importante que Mando sepa la razón por la que Moff Gideon quiere tanto al niño. No sé si será coincidencia, pero en el último número de Star Wars, apareció un puerto parecido al que vemos en el tráiler y sale un barco con una estructura parecida a la del barco que vemos aquí. Una de las mejores partes es esta de aquí, con estas alas X al lado del Razor Crest. Ahora solo tenemos que saber si serán amigos o enemigos, aunque sean de la Nueva República. Si los buenos quieren también al niño solo para evitar que el imperio lo tenga, eso no le importará a Dean porque esta es su misión. Y de nadie más. This is the way. ¿Sería mucho soñar que sea Luke y Wedge? Creo que sí. Imposible que sean Dave y Lonnie los directores de nuevo, porque se ve que la pasaron muy mal grabando, porque ellos mismos dijeron que se sienten mejor detrás de las cámaras. Tenemos un pequeño vistazo a Griff Carga y Caradun en Navarro, bastante contentos de volver a ver a Mando. Se nota que las cosas han cambiado para bien en el planeta a juzgar por lo colorado que está la nueva vestimenta de Griff. Una vez más, Mando les pedirá ayuda a los dos. Ahora pasamos a las partes con los imperiales. Esto tengo la teoría de que es una especie de base o incluso un laboratorio donde se está investigando cómo clonar al emperador, como se sabe desde The Rise of Skywalker. Tengo muy claro que no será una base fija, sino que también podrá desplazarse para evitar ataques de la nueva república. Suspecho por la estructura que es un set reutilizado del sexto episodio de la primera temporada. Sorprendentemente, Moff Gideon no aparece por ningún lado en este avance, pero estoy seguro de que Dean, Kara y Griff atacarán esta base en el mismo Navarro, por lo que se puede ver en esta imagen y los soldados muertos. Puede que incluso los tres peleen contra Gideon con el sable oscuro. También se ve a Dean usando su jetpack. Sé que no será tan fluido como se ve en la animación, pero al menos espero verlo practicar con él y que enseñen a la audiencia cómo funciona. Y para acabar, uno de mis momentos favoritos donde el niño sabe perfectamente que tiene que cubrirse porque la cosa se va a poner fea. ¿Me he dejado algo? Déjamelo saber en los comentarios para hablarlo. Espero que me dejes un like para ayudar a mi canal a crecer y si no estás suscrito, te animo a unirte a nosotros para más videos en el futuro. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.